La Policía Nacional Civil dio a conocer sobre la detención del señor Gerson Aún Reyes de Nacionalidad Hondureña, quien cruzaba el río Huascorán de manera ilegal, donde personal de la frontera El Amatío le intervino un maletín grande que contenía 30 iguanas, motivo por el cual fue capturado por el delito de depredación de la fauna protegida. Al momento que el señor Gerson Aún Reyes Cárcamo de 28 años de nacionalidad hondureña se cruzaba el río Huascorán de manera ilegal, el personal de la subdelegación El Amatío lo intervino, él cargaba en ese momento lo que era un maletín grande conteniendo en su interior, 30 iguanas verdes, motivo por el cual fue capturado por atribuirse el delito de depredación de la fauna protegida, artículo 251 del Código Penal. Según las autoridades, estos reptiles tienen un valor en el mercado de 5.25 de dólares, los cuales todos fueron entregados a la Agencia de Recursos Naturales. Estos reptiles incaptados tienen un valor en el mercado de 5.25 dólares y todos fueron entregados a la Agencia del Mar, ubicada en el Cantón La Cañada, en el municipio de Conchagua. ¿Qué frecuencia será este tipo de procedimiento de la Comisión de Estado de la Vida? La frecuencia sería, no se la podríamos determinar con exactitud, lo que sí le podemos dar que en este caso se dio con la ubicación de esta persona y se procede a la captura de él. Se ignoran cuántas otras personas se dedican a este tipo de hechos delictivos. Hablamos con el detenido, quien según nos comentó, no sabía que era un delito el que se estaba cometiendo. Estos buenos días, ahí por unos garrobitos que traía, a veces la necesidad le obliga a uno. ¿De dónde los traía usted? De aquí, de Honduras. ¿Eso es hondureño? Sí, hondureño. ¿Y por qué pasó por un lugar no autorizado? No, o sea, a ver que por la situación de la cara y los luchadores, pues, ¿me entiendes? Y con familia, ¿me entiendes? ¿Has sido hondureño va a vender los garrobos? ¿Las iguanas, perdón? Ahí, a Santa Rosa. ¿Es un momento lo que le dices? No, en vez de ir, no es una, lo más, este, a tres, cuatro peces, me lo llamo, pues. Y primera vez, pues, que hice. Si, yo, o sea, camarón es más que vendo, pues. ¿No sabía que eso estaba prohibido? No, este, a ver, no sabía mucho, no tenía mucho conocimiento yo y errores, a ver. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Noticiero El Zamorano